Siempre que la andas De noche las estrellas Serás como una luz Me voy pero te juro que más allá volveré Al partir de un beso y una flor Un tejero, una cariña y un adiós Es mi viejo equipaje Para dar la copia que Las penas pesan en el corazón Más allá del barabra un lugar Donde el sol te abandona la brilla y va Borjarán mi vestido Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda Siempre queda Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muy bien cantado De lo antiguo a lo nuevo Entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggae Con un contacto me rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la nocería Antes ella no sabía Que alguien podía Más casi La que me hace calor ¡Vamos! 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 El día que te conozco No sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme Despí Y tú de mí pasas así Y así empezó el efecto Y ahí no falla mi memoria Y yo te dije Baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó Nuestra isla Decidirte pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila ríe Y yo me contá con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella No sabía que hay tiempo Tuna en paz Ya Muchas gracias por ese fuerte aplauso sincero y espontáneo Gracias Gracias Oye de verdad Que tiene una etnia Como un camión Una chaquitita Pero es que no es quien lo baje de aquí Una chaquitita Nada más Que no me pase nada Y que el grupo fuera tuyo ¿Tú también? Vamos a hacer una Vamos a hacer una Yo creo que el centro de salud Está muy lejos de aquí ¿O no? Está cerca ¿No? Cuando estamos apañados Bueno vamos a levantar la copa Por favor El que tenga una copa Que la levante Ahí va Como se nota la feria Ya vamos a levantar el churro con chocolate Ya estamos reventaditos La copa arriba La otra mano El que no tenga copa da igual La otra mano Y así sacamos un dedito Sin ofender Porque esa canción Se la vamos a dedicar A todas nuestras exnovias y exnovios Estamos clavados en un bar Venga vámonos Vamoooos Vamoooos Venga a ver esas copas arriba Las manos Vamoooos Aquí me tiene bien clavado Viviendo las penas en un bar Brindando vos a luz Vamoooos 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 Aquí me tiene abandonado Viviendo tequila pa' olvidar Y sacudirme haciendo dolor Vamoooos 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 ¿Dónde estás perdida? Vamoooos fuerte Vamoooos 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 Sin que te buscan demasiado Que te pretenden cantirar Pero eso no es felicidad Sin amor nunca se baja Sin amor nunca jamás te va a fallar Nunca acabó ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has perdido? Haz un poco el corazón Deja en parte el corazón Ven y sácame de este video De este trabajo Estoy herido A ver cómo estamos los máquinas ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás, maldita? Un grito pa' Juan Venga, las manitas arriba Aquí me tienes bien clavado De grano las tengas en un bar Y dando cosas por ojos Aquí me tienes abandonado Me llamo tequila pa' olvidar todo Yo veo la cosa pa' irnos a acostarnos mejor, ¿no? ¿Qué queréis, bajón o subidón? Lo que está fumando es legal Pólamo una cara, a ver Vea que me bajo, ya me mato aquí Contral de calidad Hostia, hostia, hostia Si verá, si verá A ver Y ya de todas maneras Hemos dicho Joder, muchas gracias Hemos dicho que queremos un subidón, ¿no, Palma? ¿Queremos un subidón o no? ¿Sí o qué? Pero ahora no sé cuándo viene, cuándo viene ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Todavía no? Ya Vamos a jugar. Seguir a scholarly de su competencia, cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene X2 ¡Sombre a un gato! ¡Para arriba las manos! ¡Fámonos! 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 Muchísimas gracias. ¿Qué necesidad hay de patada voladora, Luis? No lo puedo evitar. A ver dónde está ahora la trita. Está todo bien. Oye, gracias. Lo próximo van a estar con Coca-Cola. Gracias. Voy a colocarme el rollo y vengo otra vez. Gracias. Ya he hecho la trita. De verdad, perdonadlo. ¿Vale? Jesús. Prometo Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela, vela. Y soplarla porque... Prometo no olvidarlo nunca. ¿Lo sabemos o no? ¿Seguro? ¿Es otro Pokémon, no? Sí. 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 No puedo en la vida, las cosas suceden nomás, nomás, nomás Pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo Pregunto qué parte se quedó por el camino Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que a veces maldito mi suerte Y a veces la maldito por no ser aparte contigo Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti No puedo en la vida, no puedo en la vida No puedo en la vida, no puedo en la vida, no puedo en la vida No puedo en la vida, no puedo en la vida Y porque lo veo en el escenario y joder, qué envidia le tengo, porque creo que es mucho más joven que yo, le tengo mucha envidia. Encantado que sepa que te sigo. Coño, pues encantado. Oye, te cantan princesas, ¿te la sabes? Venga, vamos a ver. El estribillo. Bueno, con Rafa te la cantas. Bueno, los tres, venga, vámonos. Sigo buscando una sonrisa de repente. ¡Un grito! Una calada de algo que me pueda colocar. Una película que consiga por la vida. Cambiar no me creo nada porque quiero, chaval. Cualquier excusa una chorrada es buena para brindar. Cambiar en una carcajada todo el aire y después respirar. ¡Las manos arriba, vámonos! Sentirme como una colina entre unos labios al fumar. Colgarme de cualquiera que me guste traslochar. Que no por tú no puede vivirte. Me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. De princesas que buscan libros que coleccionan. Y a los pies de su cama, tú eres algo que he mirado ya. ¡Las manos arriba, vámonos! ¡Las manos arriba, vámonos! ¡Las manos arriba, vámonos! Ando silbando, me paro con la gente a charlar. Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música. Sigo flipando cuando veo mi cara en edad. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene de esta. ¡Las manos arriba, vámonos! Me siento como una colina entre unos labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que me guste traslochar. Que no por tú no puedo vivirte. Me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. ¡Listo, guay tú! Yo quiero volver a hablar de princesas que buscan. Y vos que coleccionan. Y vos que coleccionan. Y a los pies de su cama quieren salvo. Y olvidarlo ya. ¡El grito bajo a Jesús! ¡Muchísimas gracias! ¡Grande de palma del río! ¡Fuerte el grito! ¡Chuladeno! ¡Azul! Muchísimas gracias. Y encantado. Nos vemos por el escenario. ¡Salud! ¡Gracias! A traición se llama eso. Bueno, señores, seguimos recordando. Es el norte que todavía nos queda un poquito de fe. Hay que vivirla hasta el final. Si pudiera pitar todo aquello que vi. Si pudiera borrar todo lo que yo vi. No dudaría. ¿Cómo? No. Si pudiera pitar las pruebas que vi. Si pudiera borrar todo lo que yo vi. No dudaría. No dudaría poder a reír. ¡Venga, mi palma, vamos! Prometo de... No dudaría. ¿Cómo? Escapital de la alegría. Pero nunca... No dudaría. Muy bien. No dudaría. Prometo de... No dudaría. No dudaría. Escapital de la alegría. Pero nunca... ¡Fuerte! 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 Prometo de... ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!